7.5, seguimos recopilando el sentir y la opinión de algunas personalidades al respecto de la muerte del expresidente Alberto Fujimori y ya estamos en línea con el señor Luis Galarreta, excongresista fujimorista, expresidente del Congreso también, a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación, señor Galarreta. Buenos días, Pamela, que voy a contar con su televidente. Sí, no sé si podríamos mejorar un poquito, por favor, el audio para poder escucharlo con claridad desde nuestro switcher, para subirle un poquito el volumen. Sí. Ahora sí creo que es un poquito mejor. Sí, señor Galarreta, con usted queríamos conversar acerca también de cuál es el legado que usted considera que deja Alberto Fujimori para la agrupación Fuerza Popular, porque él recientemente se había afiliado al partido y entendíamos que esperaban que él tuviera una participación mucho más activa y de hecho hay quienes han señalado que podría, y como lo ha dicho el excongresista también, su colega, el señor Miguel Torres, que él tenía un interés de seguir sirviendo al país, aunque no nos precisó cómo lo iba a hacer. Bueno, lo primero que hay que señalar es que la familia, los hijos, tanto que y que estaba ayer, pues, de temprano, es un abrazo para él, condolencia, para los hijos que están bonitas fuera, que están llegando al tiempo, novia, Santiago, el hermano, viene la familia. Es un momento muy difícil, evidentemente para la familia cercana, más allá de que yo admiro y agradezco lo que ha hecho el presidente Fuerza Popular en los 90, es el padre, es el hermano, es el tío, es el abuelo, el que se ha ido. Lo segundo, en relación a tu pregunta, bueno, es que el presidente Fuerza Popular hasta los últimos momentos le ha estado con toda la intención de querer salir al país, de ser, digamos, el que pueda realizar una propuesta del gobierno de Fuerza Popular, el Fuerza Popular, el Fuerza Popular, sabía que tenía, evidentemente, el cáncer ahí es un colo, lo ha explicado, cómo ha sido este proceso, más o menos, desde febrero, después vino lo de la cadera, en junio, más o menos, en última semana, en junio, una última prueba que se ha hecho, pero el presidente Fujimori ha tenido 27 años de luchar contra este mal, que nos ofre mucho, muchos peruanos, muchos ciudadanos, que no hay que descuidarse, hay que atenderlo a tiempo. El presidente Fujimori, en este tiempo, que para mí hoy, obviamente lo he señalado, han justamente preso y ha excedido, hubo un descuido, y esto se nota en febrero. Pero en el actual momento, el momento, era muy consciente de que se reviría al país, pero no es una enfermedad que, por momentos, incluso se redujo el tumor del clínico, y después vino un poco más fuerte. En fin, yo creo que al final, quiero agradecer a toda la muerte solidaria, al afecto, de quienes son simpatizantes, y mucha gente que no es simpatizante, que ha llamado ayer al clínico, a aquel, y autoridades, ex-autoridades, gente y diferentes personas. Y yo quiero agradecer, fundamentalmente, a quienes apoyaron su libertad, el indulto del presidente Cuchí, y entre los miembros del tribunal, que fallaron una vez pasada en el tribunal anterior, los actual miembros del tribunal, y, por supuesto, la señora Boluarte y los ministros que también apoyaron, porque, oye, está más claro que, por supuesto, que era un dulto militar, siempre dijimos que el cáncer existía, pero la forma de introducir problemas, que siempre ha tenido que existir, porque, por eso, obviamente, mostrarlo a él firme, fuerte, para seguir adelante, pero, bueno, Dios tiene decisiones. Yo creo que el legado más grande es el presidente Cuchí, su legado sigue más vivo que nunca, su legado está en las obras, su legado está en la constitución, no hay que permitir que a cabo, a pesar de todo, no haya caído, como tres países de la región, su legado está en la enseñanza de que el Estado tiene que estar al servicio de los más necesitados. Para mí, el presidente Cuchí no ha sido vivo, es decir, quienes nos hemos conocido, sabemos que personajes como Alberto Fujimori se convierten en vieta, y van a pasar a historia, a inflación, a todo el deporte que me ha hecho. Sí, señor Galarreta, rápidamente, porque ahí tenemos un problema, me parece, aún que persiste con el audio, pero usted ha reconocido bastante bien que ha sido una larga lucha oncológica, 27 años y demás, porque, y que pese a tener ganas, evidentemente, físicamente no iba el señor Fujimori a poder cumplir sus planes de servicio y demás por el país. ¿Fue más un gesto, o realmente era una vuelta involucrada junto a Keiko para sacar adelante algo al 2026? No, ahí, la verdad, primero que yo no entraría a ese detalle en este momento, siempre que se puede analizar, porque es un momento de mucho dolor para la familia y para mucha gente que me ha olvidado, que no solamente fue humorista, pero eso tiene que ver, como digo, con el temperamento de una persona que siempre ha enfrentado situaciones difíciles, ha estado en Perú, lo que era en Perú de los 80, de los 90, que era un país inviado, prácticamente, entonces, él tomó la decisión y Keiko y su familia, y el partido, por supuesto, ha cogido una decisión que se tendría que, obviamente, digamos, oficializar en algún momento en el Congreso Nacional, y que además sabía, y siempre se dijo que, por el tema de la salud, como los temas legales, se tenían que ir viviendo más adelante, ¿no? Esa que es una decisión que el presidente la tomó, pensando justamente en que se vivió su país, porque, normalmente, el plazo, los tiempos, y esta alternidad, no te ponen a fecha específica, ¿no? Ya son vecinos del señor, y así era bien, pero, además, él incluso, se ha ido, precisamente, porque iba a quedar, la vivienda, porque no iba a quedar, para el Perú, pero, él se inscribió, por eso, lo que la que parece que nos saldró, nos motivó, nos emocionó, y su idea de postular también nos emocionaba muchísimo a todos los seguidores. Bien, señor Galarreta, le agradecemos muchísimo el contacto, y seguramente tendremos la oportunidad de conversar nuevamente con usted, ya cuando vaya hacia el velatorio del señor Alberto Fujimori. Vamos a continuar con más, a las 7 con 12. Gracias.